Hoy vamos a ver esta lijadora para panel de yeso de la marca Stanley. Es una herramienta a cable, ya hay varias herramientas de este tipo a batería, también hay a cable en otras marcas, pero hoy vamos a ver esta de Stanley. Ustedes me disculparán, no tengo muros de panel de yeso, como les comento, no soy tablarroquer, no sé, por lo menos soy electricista, entonces no pretendo venirles a informar cómo hacer el lijado. Yo no sé cómo hacer el lijado. Les vengo a mostrar la herramienta y sus características y ya ustedes son los que me enseñan a mí, más o menos, cómo usar la herramienta. Ahorita sí quiero que la conozcan, para que los que en un momento tengan la necesidad de comprar un equipo como estos, sepan un poco de sus características y no vayan tan a ciegas. La herramienta viene con una maleta, viene con dos accesorios que son para conectar a la aspiradora. De hecho viene con este y yo se lo cambié por otro que ahorita lo vamos a ver. Viene con unas lijas en tres medidas diferentes, ahorita lo vamos a ver a detalle, una llave hexagonal con cabeza punta de bola y la herramienta. La herramienta se puede dividir en dos para que nos quepa en nuestra cajuela. Entonces le voy a pedir aquí a mi compañero que tome la cámara para ver de cerca los detalles. Esta es la parte, digamos, más importante de la herramienta. La podemos tomar aquí, esta parte es aulada. Esta tripota que vemos aquí es para el polvo. Este es el motor, el cabezal, es como una especie de esmeril, vamos a llamarle así. Aquí en esta parte tenemos un switch de on y off que nos va a servir para prender una luz. Tiene una luz LED todo alrededor, como un aro para grabar tic-tocs. Nos va a iluminar el área de trabajo para checar la calidad del lijado. Esta la podemos apagar o prender y viene cubierta con plástico para evitar que el polvo la dañe. La manguera la podemos sustituir, tiene aquí su abrazadera y la cabeza esta se mueve en dos ejes para poderse adaptar a la superficie. Aquí nos indica el sentido de giro del lijado. Aquí está el pad con velcro. No sé cómo se le llamen velcro en español porque velcro es una marca. Sistema de gancho y ojillo, hook and loop, con sus orificios. Es importante no tapar estos orificios a la hora de poner la lija porque si no se nos va a tapar la lija más rápido, se va a forzar más el motor por el polvo. Entonces es importante no tapar los orificios. Es de 9 pulgadas. Cuando compran la máquina el equipo incluye dos lijas del grano 80, dos lijas del grano 120 y dos lijas del grano 180. Siempre vamos a empezar con las del grano más pequeño, o sea pequeño en cuanto a número. Pero grueso en cuanto a nivel de raspamiento, de grosor del grano pues. Entonces, como les decía, hay que fijarse de no tapar los orificios, de que coincidan los orificios de la lija con los del pad. Y ahí está, ahí ya coinciden. Y pues vamos a empezar con la de 80, pero antes vamos a acabar de ver la lijadora. La lijadora también trae su llave hexagonal con cabeza punta de bola, que es con la que vamos a cambiar el pad. El pad siempre se nos va a llegar a dañar, entonces ese considerenlo un consumible. Si de una vez pueden comprar dos, estaría bien. El equipo trae estos dos adaptadores para la manguera de la aspiradora. Su maleta, que ya vimos. La maleta está muy sencilla, pero considerando que es de la gama intermedia, creo que no hay que criticarle. Si fuera de la gama industrial, sí pediría una maleta de mejor calidad. La herramienta aquí en esta parte donde está plateado, es un broche que podemos mover para doblar la herramienta y que quepa en nuestra cajuela. Se estafa de esta forma. Y entonces ya vamos a poder ponerla así y que nos ocupe menos espacio. Aquí tenemos el switch de on y off, haciendo hacia arriba, prendemos. Y aquí tenemos un dial para ir de menos a más en las revoluciones, las revoluciones por minuto. Vamos a tener en la velocidad más baja, 600 revoluciones por minuto y en la más alta, 1700 revoluciones por minuto. El motor de la máquina es de 750 watts. Aquí tenemos esta parte engomada donde la vamos a poder agarrar. Aquí tenemos esta parte engomada donde la vamos a poder agarrar. Ahora les voy a hablar de esta extensión. Esta extensión es la que tenía aquí metida, aquí hasta el fondo, sin albur. Viene con su manguera de muy buena calidad. La verdad es que ahí sí se lo hicieron con una muy buena manguera, muy flexible, muy gruesa. Está bastante bien la manguera. La manguera venía equipada con esta pieza, pero yo le puse esta porque está quedada con mi aspiradora. Como les comenté al principio, tenemos estas dos piezas. Estas dos son para las aspiradoras. Y esta no es para la aspiradora, como yo quería al principio. Ahorita les voy a decir para qué es esta pieza. Esta venía puesta aquí. Yo le puse esta porque es la que queda con la aspiradora. Para cambiarlas hay que sumir estas pequeñas pestañas. Con su uña o con un desarmador. Hay que sumirlas para poder sacarlas. Ahí está. Ya saqué esta pieza. Y puedo cambiar la otra o regresar a esta. Ahí está. Esta, como ya les comentaba, podemos no usarla si es que vamos a trabajar en corto. O si la vamos a utilizar como una extensión para llegar más arriba, hay que ponerle esta pieza aquí. Esta, como pueden ver, no es redonda, sino está como ovalada. Y tiene una parte plana en esta parte. Aquí está plano. Y aquí está ovalado, como huevito. Entonces, eso nos va a indicar la manera correcta de ponerla. Aquí tenemos esta pieza que está como ovalada. Entonces, esta la vamos a poner aquí. Este fierro negro se lo vamos a meter hasta el fondo. Esto tiene que entrar acá. Esto hay que abrirlo. Esto tiene que entrar. Y entonces, ahora sí, yo cuando gire esto, porque aquí tiene candado abierto y candado cerrado. Yo cuando lo gire, esto se va a mantener a la altura que yo quiera. No podemos utilizarlo más afuera de esta línea. Porque ya no sería seguro. Entonces, como se lo quiero ahí. Yo aquí ya le cierro, le aprieto y este ya no se me mueve. O lo quiero hasta el fondo, no nada más la puntita. Lo pongo así y ya le aprieto y listo. Ya la puedo manipular así o así. ¿Ok? Pues básicamente esa es toda la herramienta. Aquí tenemos ya la parte de la aspiradora, la extensión, el mango con switch de on y off. El cable que es de 4.10 metros. La manguera no es muy larga, pero viene bastante flexible y muy aguantadora. Su broche para partirla a la mitad. El mango más próximo al motor. Y la máquina que ya vimos. Entonces, vamos a probarla. ¡Gracias! 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 Les voy a dejar que sean ustedes en los comentarios que me dejen como la vieron Sobre todo los que trabajan con este tipo de sistemas Aquí por lo pronto yo estoy aprendiendo Porque es la primera vez que me toca usar una máquina de estas Muchas gracias amigos Nos vemos la próxima Ayúdenme por favor interactuando con el video Comentando, compartiendo y dándole like Si gustan dar ahí las propinas les voy a agradecer Pero sobre todo es recomendar el canal con quien crean que les puede servir Muchas gracias amigos Nos vemos la próxima Amén